España, este próximo 20 de octubre, y con Asturias, no te lo puedes perder apoyando la selección Galván. ¡Nos vemos en el ring! ¡Nos vemos en el ring! En Vítica Bullies estaremos presentes en el Top Bullies Show, que habrá aquí por el 20 de octubre. La manada de Capurifica quiere conturbar a su frente al evento del día de la interno. ¿Nos ayudas a dibujar sonrisas? Hola, soy Alba Jiménez y os espero a todos el próximo 20 de octubre en el Show WBR, que se celebrará en la ciudad de Gijón. Un evento benéfico en el cual colaboran con la asociación Galván. Y personalmente os quería agradecer a todos los que estáis colaborando por la causa, porque entre todos podemos ayudar a los que más nos necesitan. Un beso y nos vemos en Gijón. ¡Cambiemos el final del cuento! ¿Nos ayudas? Gracias. 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 ¡Gracias!